Un deslizamiento de tierra en horas de la madrugada en el barrio San José Ebrero alteró la tranquilidad de los vecinos ante el temor de ver afectadas sus vidas y sus viviendas por el movimiento de tierra. Según uno de los afectados, todo obedece a la falta de terminación de un muro de contención en ese sitio. Le pedimos a todas, al alcalde y a la gente que nos ayude, nos colabore, que es que nosotros estamos pasando unas necesidades, no solamente nosotros, casi toda la mayoría de la gente, y estamos viendo esa problemática, que un día menos pensado nos cae, nos tapa, nos murimos y nos ayudan a construir ese muro de contención. De acuerdo con el vecino afectado, esta es una obra que según algunos ya está terminada, no siendo así como lo muestran las imágenes. Vivimos varias familias, vemos cinco familias que estamos viviendo, en esta casa estamos viviendo varias personas, allá en la otra hay varias familias, pero estamos pasando eso, que no nos podemos dormir, toca estar despiertos a las 1, 2, 3 de la mañana, tiene que estar uno pendiente a qué hora llueve o a qué hora se viene eso encima. Los afectados del barrio San José Obrero esperan la atención del distrito a través de la Secretaría de Infraestructura para una solución a la problemática que los mantiene en vilo cada vez que llueve por deslizamientos de tierra como lo ocurrido la madrugada de este jueves. Gracias. Gracias.